Mi amigo de Welty Realty, me encuentro en Winter Garden, Florida, en una comunidad de lujo. Aquí las casas comienzan en aproximadamente 720 mil dólares, en una comunidad de tan solo 46 casas, de casas hermosísimas, de casas grandes, con grandes terrenos. Les voy a mostrar parte de la comunidad, de las casas que se están construyendo en este video, y si usted tiene alguna pregunta, sabe que tiene que llamarnos a Welty Realty al 321-977-2024. En este momento estamos viendo la casa modelo que se encuentra en esta comunidad de Winter Garden. Como se darán cuenta, la casa modelo está en construcción, la comunidad está en construcción. Es una comunidad que, como les comenté antes, es de tan solo 46 lotes. Vamos a estar en diferentes áreas, en diferentes lugares de la comunidad, para que ustedes puedan conocerla. Vamos a ingresar ahorita a la casa modelo y vamos a ver cómo va la construcción de esta casa modelo, que les va a gustar. Ya estamos dentro de la casa modelo. Como les comenté, la casa modelo está en construcción. Este es un salón flexible que tiene la entrada. Aquí tiene un salón formal para colocar su mesa de comedor. Vamos a ir entrando para que ustedes puedan apreciar este open concept de esta casa modelo, que está en construcción en Winter Garden, en una comunidad de tan solo 46 casas. Aquí vemos el tope de granito, un granito de primera, precioso, de lujo. Vamos a seguir viendo parte de la cocina. Aquí vemos los gabinetes, gabinetes de lujo, preciosos, en color gris. Vamos a ir avanzando. Es muy importante que sepan que estas casas vienen con doble horno. Ahí vemos el área donde va a estar el doble horno y la estufa. La estufa es a gas. Esta comunidad tiene una característica que es una comunidad que utiliza gas. Aquí seguimos viendo la isla, parte de los gabinetes que están en construcción y el open concept de esta preciosa casa modelo. Ya nos encontramos en la comunidad viendo algunas áreas importantes, los lotes que están en construcción. Ahí podemos ver en la parte de atrás al lago Avalon. Eso que están viendo ahí, vamos a acercarnos. Es el lago, muchas casas que colindan, que tienen el lago en la parte de atrás. Estos lotes son lotes que están disponibles en esta comunidad que se encuentra en Winter Garden, muy cerquita de Windermere, con acceso directo a la 429 y de tan solo 46 casas. Aquí seguimos viendo algunos lotes de la comunidad, lotes que están disponibles aquí en Winter Garden. Una comunidad de tan solo 46 casas, lo que le da una revalorización inmediata a la propiedad, ya que es una comunidad pequeña con casas de lujos. Ahí podemos ver algunas casas que se están construyendo. Vamos a acercarnos. Ahí vemos esas casas. Esas casas están disponibles para el día en que se está haciendo este video. Estamos en Winter Garden, muy cerca de Windermere. Y estas casas podrían ser para usted y para su familia, para que hagan realidad el sueño americano. Esta comunidad que se encuentra en Winter Garden, Florida, muy cerquita de Windermere, pegado a la 429, es una comunidad excepcional. Es una comunidad de lujo. Son casas grandes, casas con excelentes acabados, con muchos upgrades, con muchísimas mejoras. El precio de las casas comienza aquí alrededor de los 720 mil dólares. Y de verdad que es una casa, es una comunidad de oportunidad para esas personas que están buscando una casa de lujo en el área de la Florida, en el área de Winter Garden. Si usted quiere más información de esta comunidad que se está construyendo aquí en Winter Garden, de tan solo 46 casas, llámeme a Vuelty Realty al 321-977-2024. Y dígale sí de todo corazón al sueño americano, porque sí se puede.